¡Hola chicas! ¿Cómo me veo? ¡Oh, mi querida persona! Bueno, no sabía. ¿Puedo caer con mi acuta a Jus? ¿Por qué le pusiste eso? ¡Nada! Me dijeron esto. ¿Cómo te llama? Niña. Bueno, si ustedes se pelean conmigo, yo nunca, ¿por qué? No puedo dejar nada, no puedo dejar nada, soy de su control, puedes hacer eso mismo, ¿qué quieres? Sí, bueno, sí, lo tienes que hacer, niña, bueno, lo siento, querida, ¿por qué vas? Lo siento, te hicimos un reemplazo, pero ahora te vas a llamar otra voz, sí, lulú, sí, es lulú, para que recomiendas, yo nunca puedo dejar eso, claro que tú, niña, puedes dejar algo, sí, bueno, adiósito, esperen, no puedo dejar nada, no puedo dejar nada, no puedo dejar nada, ¡En serio! ¡Jorge, quiero volver! ¡Jorge, toda la gente quiere! ¡Jorge, yo nunca puedo vivir!